Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un ejercicio numérico, como hablamos ayer, sobre precios mínimos. Recordad que un gobierno puede poner precios máximos o precios mínimos. Precios mínimos, pues, imaginaos que quiere incentivar o ayudar a una determinada industria, a un determinado sector, y considera que los precios de equilibrio son bajos y hay que levantar el precio por encima del precio de equilibrio. Si el precio mínimo está por debajo, no pasaría nada, porque un precio mínimo, por ejemplo, en esta situación de aquí, nosotros podríamos ser viviendo a precio de equilibrio y no pasaría nada. El precio mínimo siempre tiene que estar por encima, luego lo veremos. Entonces, dice, partiendo de la situación de equilibrio del mercado de videojuegos, la curva de oferta y demanda son estas que estoy marcando yo aquí, el Estado establece un precio mínimo de 80 euros para ayudar al sector tras la crisis del COVID-19. Bueno, pues, entonces, ¿qué ocurriría? Lo primero que tenemos que hacer es situar el momento de equilibrio en competencia perfecta antes de que, perdón, se establecese este precio mínimo o un precio máximo, como hicimos en engecciones anteriores. Entonces, yo lo que tengo que hacer, bueno, pues, primero, graficar. Hay que hacer la gráfica siempre porque nos ayuda a ver, ya veréis que luego al final ya es un buitín porque, bueno, esto no está hecho, ajo no está hecho, digamos, con un papel milimetrado, entonces al final los triángulos salen un buitín pequeños, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, para graficar la curva de demanda, yo digo que la curva de demanda era esta que está aquí arriba, la dependiente negativa. Si el precio es igual a cero, la cantidad son 200, y si la cantidad es igual a cero, el precio es igual a 100, entonces pongo aquí el precio 100 y la cantidad 200, esta es la curva de demanda. Y la curva de oferta, que era igual a Q igual a 2PX, acordaos que es, siempre tenemos Q igual a PX, 2PX, 3PX, es una función dependiente positiva porque vemos que el 2 aquí tiene un número, digamos, un valor positivo, no es menos, como estoy aquí, que indica la curva de demanda negativa, dependiente negativa, sino que aquí es positiva, ¿no? Luego pasa por el cero a cero y tiene esta forma ascendente, quizá pinte poca inclinación, esta que sería la de Q igual a PX, pero bueno, nos vale igual, ¿no? Entonces el equilibrio, ya estamos aquí, el equilibrio sería, pues, aquella situación en la que la curva de oferta y la curva de demanda coinciden. Entonces la curva de demanda era 200 menos 2PX y por 2PX, despejando, yo sale, me sale que el precio de equilibrio sería 50 euros, que es lo que yo me hago aquí, ¿no? ¿Cómo determino la cantidad? Bueno, pues bien por la curva de oferta y la curva de demanda. Consejo que lo hagáis por los dos, porque si no sale lo mismo, algún error cometimos, ¿no? Entonces, para calcular la cantidad de equilibrio, por la curva de demanda sería 200 menos 2 por 50, serían 100 videojuegos, y por la curva de oferta serían 2 por 50, que serían 100 videojuegos, luego esto estaría ok y está bien calculado, por eso ponemos aquí los 100 videojuegos a 50 euros. ¿Para qué tenemos que hacer? Bueno, pues calcular los excedentes. El excedente del consumidor siempre es el área que está por encima del precio de equilibrio y bajo la curva de demanda. En este caso, es el triángulo este que aparece aquí, que yo voy a volver a marcar otra vez, y que numéricamente, es el triángulo que está aquí, numéricamente sería 100 menos 50, que es el corte, menos 50 sería la altura, por 100, que sería la base, como veis aquí, y partido de 2, porque es un triángulo, me saldría 2.500. Para calcular el excedente del productor, bueno, pues es el área que está por encima de la curva de oferta, que la curva de oferta, recordad que es la curva de costes marginales de la empresa, a partir de los costes de mínimo, los costes variables medios, y por debajo del precio de equilibrio. Entonces sería el área, sería 100 por 50, partiendo de 2, también 2.500, y el excedente total sería la suma del excedente del consumidor del productor, me saldría 5.000, y por ello no existe, por eso lo vemos aquí, no existe pérdida irrecuperable de situaciones de equilibrio y competencia perfecta, no existe ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia. El problema es que, como hablamos habitualmente, tanto en la teoría económica, en micro o macroeconomía, no existen casos reales de mercados en competencia perfecta. Existen mercados en competencia monopolística, en el mejor de los casos, y lo habitual es que sean casi oligopolios conclusivos, o sea, que realicen acuerdos para fijar los precios. Entonces, si aplicamos un precio mínimo, que es lo que decimos aquí, el precio mínimo, recordar que, si lo ponemos por debajo, si yo pongo un precio mínimo aquí, pues no pasaría nada, porque el precio mínimo, el precio del mercado, estaría por encima del precio mínimo, y se podría acordar la compra y venta, a por encima de ese precio. Luego, el precio mínimo, siempre tiene que estar por encima, del precio de mercado. Entonces, aquí ocurre que, a este precio mínimo, hay una cantidad de demanda, que, como el precio muy caro, los compradores, solo quieren comprar esta pequeña cantidad, y hay un nivel mucho más grande, de venta, porque, al ser un precio más elevado, las empresas quieren fabricar más, y vender más. Entonces, aquí que ocurre, cuando la cantidad ofrecida, es mayor que la cantidad demandada, se produce un exceso de venta. Si no fuese un precio mínimo, marcado por el gobierno, esto nos diría que, en situaciones de teoría económica libre, pues haría que los precios bajasen, pero como el precio está fijado por el estado, no hay posibilidad de ello. Entonces, yo calculo, y digo que, la cantidad que se quiere ofrecer, son 2 por el precio mínimo, 80, porque recordar que, la curva de oferta, era, QS era, igual a 2 por PX, entonces, 2 por el mismo precio, sería 80, 260, y la curva de demanda, la QD era, 200, menos 2PX, entonces, sería 200, menos 2 por 80, sería 40, entonces, aquí abajo, esto sería, 160, y esto sería, 40, entonces, como veis, hay un exceso de oferta. Aquí tenemos dos supuestos, para solucionar este tipo de, problemas, dos supuestos, como veis aquí, marcados, uno, que, se vayan a consumir, las unidades, de un menor coste de producción, como tenéis aquí, las unidades de menor coste de producción, o sea, serían estas, 40 unidades, que estarían siempre, en la parte izquierda, tanto de la curva de demanda, como de la curva de oferta, o que, se fuesen a demandar, aquellas, que tuviesen, un mayor coste de producción, entonces, como es de mayor coste de producción, son las que estarían, en la parte más alta, de la curva de oferta, y yo tengo que, el nivel que se querría, producir, a este precio máximo, sería 160, como veis aquí, tengo que restar 160, y quito 40, hacia la izquierda, y me daría, un nivel de 120, que es el que haremos, con el que trabajaremos luego, cuando, lo que queramos hacer, sea, el supuesto, de que se venden, les, unidades más caras, ¿no? Entonces, vamos a pasar, y vamos a, ver, la situación, en la que, nos encontramos, con, la, compra o consumo, de las unidades más caras, y bueno, pues, nos encontramos, en una extensión, en lo que se, las que se consumirían, serían esta, que está aquí, marca, es, con lo que, tendríamos, esta nueva situación, en la que, aparece, un excedente del consumidor, que sería, la parte, superior, esta que está aquí en rojo, al precio marcado, y por debajo, de la curva de demanda, que, como veis, sería, 100 menos 80, por 40, partido de 2, que sería, en 400, y, el excedente del productor, que sería, voy a marcarlo, verde, porque no se ve bien, sería, el área 2, más, el 4, porque sería, todo lo que está, por encima, esto también sería, todo lo que está, por encima, de la curva de oferta, y por debajo, del precio, marcado, pero de las unidades, realmente, compradas y vendidas, que serían estas, que están aquí, luego sería, este área, entonces, yo que hago, pues, el área 2, y es muy fácil de determinar, porque hay un rectángulo, pues sería, como veis, 80 menos 50, por, 40, y me sale, 1200, entonces, me vamos, y el área 3, que sería, el área 4, perdón, el área 4, que sería, este de aquí, este de aquí, el área 4, está formado, también, a su vez, por un rectángulo, que es este que está aquí, y este triángulo, que luego lo calculamos, ¿no? ¿Cómo calculo yo, el valor este de aquí? Pues muy fácil, lo que hago yo, es llevar, el valor, de 40, a la curva de oferta, y digo que, 40, sería igual, a 2 por Px, con lo que Px, sería igual, a 20, este valor que tenemos aquí, ¿no? Entonces, opero, y, para no perder tiempo, el cuadrado, el rectángulo, perdón, como veis aquí, sería, por una parte, sería, el 4 sería, 50 menos 20, que son 30, por 40, 1200, que sería, hasta aquí, y el triángulo bien, este de aquí abajo, pues sería, 20 por 40, partido de 2, serían 400, con lo que, el excedente, del consumidor, sería, perdón, del productor, sería, 1200, más 1200, y más 400, serían 2.800. ¿Cuál sería la pérdida, irrecuperable, de eficiencia? Si verdaderamente existe, pues te voy a comprobar, con lo que me daba, inicialmente, en esta situación, que eran, 5.000, como veis aquí, 5.000, y lo comparo, con el excedente total, con el excedente total, que estaba aquí, que serían, 400, más 2.800, que salen 3.200, con lo que, si resto, 5.000, menos 3.200, serían 1.800, que es exactamente, esta área, que aparece aquí, ¿no? Si os dais cuenta, sería, 80, menos 20, perdón, son 60, 60, por, 100, menos 40, que son 60, serían, 60 por 100, 3.200, que dividido entre 2, porque es un triángulo, son 1.800, que es el área, que representa la pérdida, irrecuperable de eficiencia. Vamos a ver el segundo caso, que es el que os decía yo, que al hacer los triángulos, y las rectas, la oferta y demanda, pues, sin papel milimetrado, salgo un poquitín, chavacano, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que veamos, cómo sea. Cuando, lo que queremos trabajar, sobre lo que queremos trabajar, es sobre, el supuesto, de que, se van a consumir, aquellas unidades, con mayor coste, estos son los que están, en esta zona, de la curva de oferta, entonces, yo sé que el máximo, lo que se quiere vender, las empresas quieren vender, son 160, lo que hago es, hacia aquí, cuento, 40, que eran, las que se consumen realmente, y 60, 160 menos 40, son 120, por eso, os digo que nos habla así, muy, 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 bueno, bueno, pero bueno, se ve igual. Entonces, el excedente del consumidor, va a ser siempre el mismo, este triángulo que está aquí, ¿vale? La parte que está por encima, de la curva, perdón, por encima del precio marcado, y por debajo, de la curva de demanda, y no lo vamos a calcular, porque en los 400, los que hemos calculado antes, que tenéis aquí, ¿no? Que luego, yo supongo, que el área es el mismo. Y el excedente productor, hay que calcularlo, bueno, pues, teniendo en cuenta, que es el área por encima, de la curva de oferta, y por debajo, vamos a coger el color verde, ahora, y por debajo, del precio de equilibrio, precio de equilibrio, en este caso, no sería precio máximo, pero de las unidades, total y realmente, compradas y vendidas, luego, como los que se venden, y se compren, son estes, estes que están aquí, sería este triángulo, yo tengo que calcular, este valor que está aquí, que es 60, y como lo calculo, bueno, pues, considerando, que, si las unidades son, 120, igual a 2PX, porque sería la curva de oferta, PX es igual a 60, que es lo que tenemos aquí calcular, ¿no? Y luego, pues nada, el área del triángulo sería, 80 menos 60, por, 160 menos 120, partido de 2, serían 800, y el excedente total, sería 400 más 800, sería 1.200, y la pérdida, sería en 3.200, por eso siempre, cuando se aplica, un precio máximo, un precio mínimo, la mayor pérdida, se produce cuando, se consumen, las unidades que están, más a la derecha, del diagrama, del sistema de equilibrio, bueno, espero que os haya ayudado, a entender un poquitín, el funcionamiento, de los precios de equilibrio, precios de equilibrio, precios más, y muchos precios mínimos, como estos vídeos, normalmente, siempre se trabaja, con esta primera opción, con la de, que se consumen, realmente, las unidades, que menor coste tienen, porque lo más normal, ¿no? Aunque bueno, sabéis que, la teoría económica, hay que atacar, con los supuestos, y por eso, trabajamos con esta, que se trabaja siempre, sobre ella, en economía, teoría económica, superior, en los últimos cursos, de la carrera, ¿no? Pues es grave, bueno, espero, como os digo, que os haya servido, hoy, no lo había hecho al principio, el 29 de abril, seguimos, 2020, con el confinamiento, parece que a partir de, día 2, vamos a empezar a, poder salir a correr un poco, lo dicho, hasta el próximo vídeo, que empezaremos a trabajar, sobre, impuestos, y subvenciones, un abrazo, y si necesitáis algo, lo ponéis en el canal, hasta la próxima. ¡Gracias!